Haces camino conmigo, pero no te puedo ver. Decepcionado y perdido, voy buscando algo en que creer. Pero tú me das fuerza con tu paz, y al mismo tiempo mi miedo se va. En la oscuridad brilla tu amistad, volviéndome a ilusionar. Quédate, que solo tu voz, quédate, me hace renacer. Quédate, que sienta el calor de tus palabras al anochecer. Pero tú me das fuerza con tu paz, y al mismo tiempo mi miedo se va. En la oscuridad brilla tu amistad, volviéndome a ilusionar. Quédate, que solo tu voz, quédate, me hace renacer. Quédate, que sienta el calor de tus palabras al anochecer. Quédate, que solo tu voz, quédate, me hace renacer. Quédate, que sienta el calor de tus palabras al anochecer. Quédate, que solo tu voz, quédate, me hace renacer. Quédate, que sienta el calor de tus palabras al anochecer. Quédate, que solo tu voz, quédate, me hace renacer.